¡Hola Olita Piratillas! Pues estamos en Luna Park, Francia Vamos a comer en el dorado gris Bien de copyright La verdad es que el sitio está súper tematizado Y así a lo lejos hemos detectado que hay un Peter Pack Pues tiene buena pinta las patatas, las patatas están ricas ¡Atención al Peter Pan! ¡No te creo de verdad! Allá vamos Cuatro euros el viaje ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Más cosas de girar no, por favor Bueno, y turno del primer crédito Es como un moncayo ¿Te vas a subir? ¿Qué dices? Sí, a la roller coaster ¿En serio esto cuenta como creéis? ¡Son vagones chusta! Las típicas máquinas que hacen lucha Yo se invoco Con eso va descarrilado Viaja al futuro ¿Algo que decías antes de partir, Eli? Esta ni se entera No se le encienden ni los faros No, no, que ni siquiera se ilumina No te fuerces Es corchopando el malo Una de las actividades más populares El fútbol No lo he dicho Pero aquí para entrar No hace falta pagar Tú puedes pasear libremente Y luego pagas por atracción En el anterior parque El Fabrikus Había que pagar una entrada Apocalipse 6 euros Bueno, he hecho el segundo credit Voy a valorar las dos montañas rusas Que he subido La primera, la roller coaster Muy gustosita Es como un moncayo Pero tiene luego un trozo de extra Que hace como un mini airtime Está guay Esta apocalipsis ha sido malísima Horrible Además tiene aquí en los arnés Es una cosa que duele Y además todo el rato Pum, pum, pum Muy mal Aquí tenemos otra casa del terror Que tiene animación dentro Ya se ha visto ahí en la salida Parece más moderna Que la del Fabrikus Pero no sé No me apetece Más cosas de mareo No Ludopatía Madre mía Aquí también tenemos unos tronquitos Que se llaman pirate ¡Hola! Un laberinto de espejos El copyright aquí de Disney Vamos Y muchas, muchas, muchas grúas Que va He echado 2 euros 10 intentos Y no ha salado No ha salido nada Además te pone aquí el precio Para que lo compres 20 euros ese peluche Estamos locos Bueno pues nos queda Madre mía Hay más grúas ahí Bueno Me queda un crédito Que estamos buscando Que es como el gusano A ver si lo encuentro Es que esto no puede ser sano ¿Cómo pueden ser? Es que cuántos Madre mía Tienen que sacar una pasta aquí Mi madre no se rinde Y quiere intentarlo otra vez A ver ¿En serio? Una partida 20 céntimos Si es que Ni echando los 50 céntimos Es que al final Es la gracia ¿No? De 50 en 50 Vas picando Y ellos van ganando Mi madre intentándolo Pero Que por mucho que le pongas Como no tiene fuerza ninguna No sale Hasta mi padre Ha echado 50 céntimos Pero no No sé cuánto habremos echado En las maquinitas Pero no hemos cogido nada Nada de nada Y no hemos probado una vez Porque yo he echado Los 2 euros Y he probado 10 veces Y en las 10 veces No he hecho ni el intento De coger el muñeco Aquí también tenemos Un adivino Pero este tiene más parafernalia Crédit encontrado Sí, sí Las canciones Pero me parece muy bien Solo que no hay feriante No hay no nos da tiempo de ir al último parque que es de Marsella playa o algo así pero bueno, no pasa nada me lo he pasado muy bien me he hecho 7 créditos en una noche como el 7D este que hay aquí, o sea aquí lo echan todo por la ventana ni 3D ni 4D 7D y bueno, piratillas con las prisas pues he perdido el clip de la despedida pero nada, como siempre si os ha gustado, dadle a like, suscribiros si queréis más vídeos y compartidlo deciros que me ha encantado este parque y que quiero más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!